Pues aquí estoy otra vez saludándolos, Ariel Hermosillo, bienvenidos ahora sí de manera formal a esto que se llama el gran chef y ya la cabina huele, huele, huele a pitaya y quizá me vayan a decir huele a pitaya, pero si la pitaya no huele, no, pues ahorita les voy a platicar por qué sí huele a pitaya. Pero primero quiero compartirles algo basado en una experiencia muy agradable que tuve la semana pasada, que me invitaron a hacer sinodal en una muestra gastronómica de reconocida universidad de la ciudad, donde he estado subiendo algunas cosas en mis redes sociales sobre una chela espectacular que hicieron una cerveza artesanal, pero también probé otras cosas. El tema era platillos a través de la historia y a través de sus recetarios, entonces se dividieron por grupos las chicas y hubo quien cocinó cosas de la edad media, otros de la edad antigua, otros del renacimiento y así, bueno, cada quien hasta de México, ¿no? Hubo algunas cosas que desde mi punto de vista sobresalieron, dado el tema, ¿no? Que implicaba una cuestión de investigación y de rescate. Y con eso voy a lo siguiente. Este ejercicio del cual fui partícipe, cosa que agradezco muchísimo, me ayudó para redescubrir, por ejemplo, cómo sí me puede gustar la hoja de kale o de kale, que a mí nunca me ha gustado, ¿no? Muy utilizada para hacer jugos verdes, muy utilizada en ensaladas. Sabemos, sabemos de sus vastas propiedades, de hecho está considerada dentro de este selecto grupo de los llamados superfoods, ¿no? Superalimentos. Pero bueno, cuando algo no te gusta, pues no te gusta, ¿no? Yo no le encontraba la forma, a pesar de que, bueno, pues, si me considero algo creativo, a esta hoja andiana no le hice más nada. En este evento, las chicas presentaron unas versas rellenas. Versa es el nombre que también recibe esta hoja. Versa, ok, local. Vale. Entonces hicieron una especie como de, blanquearon las hojas de versa en agua, ya sabes, en agua caliente unos 10, 15 segundos para que se ablandaran y hicieron capas como de tres hojas, ¿no? Ponen una hoja, luego otra hoja, luego otra hoja. En el interior pusieron un relleno de una preparación que se hace al mortero que lleva, si no mal recuerdo, lleva nuez, lleva almendras, todo esto en un mortero, lleva pan mojado, pan mojado en caldo, lleva un poco de huevo, algunas especias, canela, comino, este, probablemente azafrán. Con, digo, me parece que para replicarlo en casa, pues, con cual, algunas especias que tú tengas por ahí puede quedar bueno, ¿no? Todo esto forma una especie como de pastita, ¿no? Donde haces bolitas y con estas bolitas rellenas las hojas de versa. Envuelves este relleno utilizando la hoja como si fuera un costalito, una bolsita, pues, ¿no? Incluso la amarras con algún hilito o el tallo de la misma versa que ya va a estar suave y nada, pues, los metes por unos, los puedes regresar a cocción en el caldo o los metes en el horno o ya no les haces más nada, ¿no? Puedes incluso ponerles queso. En unos segundos más voy a subir a mi cuenta de Twitter en arroba cocinero Ariel foto de este delicioso platillo que terminó siendo una guarnición, una guarnición me parece de lujo, verdaderamente gourmet en el estricto sentido de la palabra, donde eran materias primas de primera calidad y donde se respetaron los procesos artesanales debidos para poderlo considerar de esta manera. Entonces, muchas felicidades a las chicas y gracias por haberme hecho redescubrirme en ese sentido y encontrar una forma en la que sí puede gustarme el Kale y por eso es de que uno nunca, nunca deja de aprender y, pues, un abrazo para todas ellas. Ahorita subiré la foto y nosotros ya en unos instantes más empezaremos a platicar un poquito o aún mucho de la pitaya. Ahorita es temporada de pitayas, ¿no? Entonces, este es el momento para poder consumir las pitayas y los derivados de la misma porque han de saber que se pueden hacer cualquier cantidad de productos y de alimentos en base a esta deliciosa materia prima que se da principalmente en Jalisco, también se da en Sonora, también se da incluso en alguna parte de Chiapas, pero donde Jalisco es potencia sin lugar a dudas, el sur en específico, allá para Macueca, ¿no? O sea, Yula, toda esta parte, Teocuitatlán, Zacualco, toda esta parte del sur. Y para hablar de eso, ya está aquí con nosotros, aquí en Aprovecho Rápidamente para saludar. Ella es Claudia Aguilar, productora, ¿no? De pitayas y de productos de pitaya. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida a El Gran Chef. Hola, buenas tardes. Un gusto de estar aquí nuevamente y ahora sí que estar saludando a todo el público. Oye, fíjate, ya estaremos platicando más adelante, pero lo que sí me urge decirles es de que Claudia no llegó con las manos vacías. Llegó con un montón de charolitas de, a ver, ¿qué nos trajiste? Son muffins de pitaya y panqués de pitaya. Entonces, tenemos, fíjense, uno, tenemos para que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas puedan llevarse hoy alguno de estos regalos, ya sea un par de charolas de muffins, que serían en total doce muffins, o bien un panqué, ¿no? ¿Te parece bien? Sí, también quiero agregar, quien visite ahorita las, donde estamos ubicados, es ahí en las fuentes, también les vamos a tener regalitos de aquel lado, ya con pitayas, en la compra de ahí sus pitayas, se les van a dar otros regalitos. Ah, bueno, ¿qué te parece? Y más adelantito, me platicas bien cómo podría estar la dinámica. Mientras tanto, ¿qué les parece si hacemos esto? Vía WhatsApp, comuníquense 3310-190712, 3310-190712, es el WhatsApp de cabina, y me van a completar la frase, yo como pitayas porque, ¿no? Yo como pitayas porque, completen la frase, pongan su nombre, pongan su edad, y con eso ya están participando, para que al final del programa seleccionemos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ganadores, que se lleven alguno de estos productos de pitayas, pero eso sí, solo participen quienes estén seguros que puedan venir hoy mismo por sus regalos, porque estos productos son para consumo inmediato, dada la frescura con lo que está hecho, ¿vale? ¡Vámonos a escuchar algo de música! Es momento de Carlos Adnes con Caloncho, se llama Semilla Negra. Estás en el Gran Chef a través del 92.7 Radio Mujer. Disfruta de la gastronomía de una manera diferente. En Gastropark, el primer restaurante interactivo de Guadalajara, con las mejores pizzas a la leña, desde la clásica de pepperoni hasta la exótica hakuna matata. ¡Es de insectos! Prueba las deliciosas costillas de res, cerdo, cordero, jabalí, y más de 70 etiquetas de cerveza artesanal y comercial. Gastropark, en Rock Mall, Avenida Vallarta, 5145, en la Plaza del Hard Rock Hotel Guadalajara. Búscalos en redes sociales como Gastropark The Taste Experience. Una con veintiuno y ya estamos de vuelta en el Gran Chef, aquí llenos de muffins y de panqués de pitaya. Y a mí me llena de orgullo que se haga esto porque es muy poquito el tiempo donde disponemos de esta fruta exótica propia de nuestras tierras. Y pues hay que sacarle el máximo, máximo provecho. Claudia, cuéntame rapidísimo, aparte de muffins, de panqués, ¿qué más hacen con pitaya? Ok, se hace lo que es chile de pitaya, se hace pellizco de pitaya. A ver, ¿chile de pitaya? ¿Cómo es esto? Pues la verdad… ¿Es una salsa? Sí, es una salsa. ¿Por qué? Ajá, y este, pellizco de pitaya, se hace… ¿Pellizco de pitaya? Ajá, con chamoy. ¡Ay! Está, la verdad, nosotros en realidad no lo producimos, lo producí de otra parte de la cooperativa. No, bueno, pero… Ajá, pero somos familia al final, todos los pitayeros. Sí. Y la verdad, sí, este, está riquísimo porque está lo dulce de la pitaya y con el chilito, está súper riquísimo, la verdad. A quien le gusta lo agridulce, ahí es el toque perfecto. Oye, que además, bueno, muy, muy, muy de los postres mexicanos, ¿no? Siempre que vienen del extranjero dicen, es que cómo en México les encanta de postre algo que es agridulce, ¿no? Bueno, los tamarindos y demás, entonces, muy como que de nuestros usos y costumbres. Antes de seguir platicando, ¿qué te parece si le recordamos a nuestro público la dinámica que tenemos hoy para que se puedan llevar? Si entran ahorita a Twitter, está la transmisión en vivo en arroba radiomujer 92.7 FM o en Facebook también en arroba radiomujer 92.7 FM. Está la transmisión en vivo para que puedan ver parte de los panecitos, los muffins que trae Claudia. Hoy se van a llevar un delicioso regalo. Seis personas, entonces, ¿cómo van a participar? Bueno, tienen que mandarnos un mensaje de texto completando la frase. Yo como pitaya, ¿por qué? Completan la frase, me ponen su nombre. Importante su nombre y su edad. Bueno, con esto ya están participando y al final del programa mencionaremos a los seis ganadores que puedan venir hoy, ¿eh? Que puedan venir hoy a recoger su regalo porque esto se tiene que consumir inmediata mismo. Y aparte, Claudia, nos da la buena noticia que quien quiera ir a visitarlos ahí en la zona de las fuentes, adelantito de reconocido centro comercial de un pelícano, bueno, que antes era de un pelícano, ahí están establecidos y que, bueno, si mencionan que están escuchando el gran chef en Radio Mujer, adquiriendo ahí sus pitayas, les van a dar ahí algún obsequio, ¿no? Correcto. Bueno, a ver, me gustaría irnos a las bases de todo, Claudia, ¿no? ¿Cuál es la temporada de las pitayas? La temporada puede variar, la verdad. Este año sorprendió mucho a los pitayeros, de acuerdo, ahora sí que estamos acabando el planeta Tierra y están afectando los cambios climáticos. Tenemos aproximadamente dos, tres semanas que arrancamos lo que le llamamos la privanza, lo más fuerte de la pitaya y en esta semana, la verdad, estamos ahora sí que para bañarnos con pitaya apenas. Cuando en años anteriores encontrábamos la pitaya ya desde a finales de abril y hoy abril todavía no había pitayas, ni para decir fui el primero en probar las pitayas, todavía no. El cambio climático nos afectó. Entonces, pero en teoría se puede decir que es a partir de los 20 de abril hasta el 20 de junio que entran aproximadamente el temporal de agua. O sea, más o menos son dos meses que podemos disfrutar de pitayas, pero yo creo que más bien como un mes y medio, ¿no? Porque las primeras dos semanas, corrígeme si estoy diciendo algo equivocado, las primeras dos semanas todavía no están tan buenas, ¿no? Sí, prácticamente la pitaya es a base de agua, su formación dentro de los cactus o órganos y lo que va haciendo la pigmentación y la azúcar de la pitaya, ese es el agua. Por eso las primeras pitayas están desabridas y después, ahorita ya es un sabor en su punto. Este es el momento para la pitaya. Y les voy a dar una recomendación. Sí. La pitaya que venga siempre reventada es la mejor. Es la mejor, claro. Y la que vean así que está ya, como decimos los pitayeros, mielando, es todavía más rica. No le hagan el feo porque hay mucha gente que llega y nos dice, ay, no, no quiero reventada, quiero cerradita. Yo lo veo todos los, o sea, pues es que yo vivo por el sur de la ciudad, entonces es donde primero llegan los pitayeros y ya de pronto ves que, ay, no, es que se está abierta. Fuchi, no, hombre, es la mejor. Sí, es la más rica, la verdad. Para, este, la que van a encontrar más dulce y para que el paladar la degusten. Y no se lava, no, nada. Ah, sí, papá, ¿cómo va? Como dicen, si no eres de Jalisco, no eres pitallero. ¿Por qué? Porque tenemos que disfrutar y embarrar, perdón por la expresión, pero para embarrarnos en las manos y la boca. Todo, la barba, las orejas, la panza, ¿qué le hace? Son pitallas, nomás hay una vez al año, o sea, no es como que… Es el manjar de los dios. Sí, no es como que todo… Oye, y otra cosa, nomás rápido, antes de irnos a música, para que la gente lo entienda un poquito y valore también toda esta parte, ¿no? ¿Desde a qué hora se van a cortar las pitallas? Yo creo que sí es un trabajo que debemos, y me incluyo, de valorar a todos los pitalleros en general. Es un trabajo que empieza a las 3 de la mañana, desde el corte, para después estarla pelando, quitándole las espinas, y posteriormente acomodarla para que se venga a Guadalajara, más tardar a las 8 de la mañana. Ya debe de estar aquí en Guadalajara porque no gana el calor, no gana el tráfico de la entrada de López Mateos, y que la pitalla se empiece a descomponer, ya que es una fruta muy delicada. Pero bueno, como toda fruta, cuando empieza ese proceso de fermentación, quizá ya no sea tan rica comerla, pero la podemos utilizar como materia prima para elaboración de postres y para un montón de cosas. Sí, es correcto, para lo que viene siendo la mermelada, las gelatinas, el pan de pitalla. Alguien por ahí en el público nos preguntaba sobre alguna receta de gelatina de pitalla, con muchísimo gusto. Regresando, vamos con una receta de gelatina de pitalla. Seguimos platicando de pitalla, seguimos recibiendo sus mensajes. Tenemos, está saturando el WhatsApp. Así que participe, solo 6 personas van a poderse llevar un paquete o de muffins o un panqué, pero que vengan hoy, que puedan venir hoy por ellos. Si no, como dice mi mamá, pues mejor no. ¿Qué te parece si juntos escuchamos esto de Ana Victoria? Se llama La Reina, estás en El Gran Chef. Yo soy Ariel, en El 92.7. Hoy en día, confiar en alguien, créanme que es algo muy difícil. Por eso quiero recomendarles a todas las amas de casa, gas rosa, el gas de confianza, porque gas rosa es el único que sí les garantiza litros exactos y sobre todo un servicio de primera. Pedir gas rosa es una grata experiencia, así que llena tu tanque, llamando al 3164-6262. Repito, 3164-6262. Gas rosa, el gas de confianza. 3164-6262. Litros exactos garantizados. Una con 36 y yo sigo comiendo pan de pitaya, muffin de pitaya. Miren, métanse a mi cuenta de Instagram, en arroba cocinero Ariel. Recién acabo de hacer una grabación que ya la dejé en mis historias, ahí métanse mis historias, para que vean un poquito de lo que les estoy hablando, no hay como poderlo ver para que se te antoje. Si por alguna razón no logras ser ganador hoy de uno de estos regalos, pues ya les dije dónde pueden ubicarlos. Y mi querida Claudia, a ver, otra de las cosas que creo que probablemente más de una persona se pregunta. ¿Qué hacen los pitayeros el resto del año? La verdad, pues esta viene siendo la fuente de empleo. La fuente principal, ¿no? Me imagino que andan a hacer muchos de ellos otras actividades, probablemente a lo largo, mira, 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 ¿qué llegó? ¿Qué llegó? Las pitayas. Llegaron las pitayas. Tarde pero sin sueño llegaron. Alguien me decía alguna vez que muchos de ellos tienen otros... Sí tienen, pues se dedican ahora sí que a la siembra, al ganado, pero básicamente esta es la fuente de empleo más fuerte y que da vuelta ahora sí que al año. O sea, es la temporada que estamos esperando durante todo el año para poder mover el motor económico de estas localidades. ¿Cuáles son los principales municipios productores de pitaya? Pues, techaluta, que es denominado como la cuna de la pitaya, amacueca, cofradía, es una ranchería entre amacueca y techaluta, tecuitatlán, también sayula, pero sayula principalmente es productor de cuchillos y de cajeta. Entonces, lo que viene siendo Acatlán, también tiene pitaya. Ah, desde Acatlán, de hecho lo vas viendo en la carretera, es el paisaje pitallero que yo le llamo porque... Sí, es la ruta de la pitaya precisamente y me estoy tratando de acordar sinceramente, siempre se me olvida, es otro municipio que está pegado a Tapalpa y incluso su pitaya es un sabor muy peculiar, ya que... Debe ser a Temajá. A Temajá de Brizuela, exactamente. Es un poquito ácida su pitaya debido a su clima que tienen ellos, pero la verdad, digo... Pitaya, fin de cuentas, ¿no? Pitaya y nos gusta... Bueno, en mi caso, les voy a decir algo, la pitaya morada para mí es ácida y yo que soy fan de lo ácido, me encanta la pitaya morada. Habrá quien nos ha dicho que la pitaya blanca es demasiado dulce y habrá que también dicen que la amarilla es dulce, pero un dulce muy empalagoso. Y la blanca se puede decir que... La roja se puede decir que es un poco entre dulce... Es neutra. Ajá. Sin embargo, la roja es la más atractiva, ¿no? O sea, visualmente tú abres una pitaya roja y bueno, se te van los ojos porque, digo, de esas maravillas de la naturaleza que no te puedes explicar cómo puede existir tanto color con tal intensidad que además lo vemos, por ejemplo, en el pan que no se pierde, ¿no? No, no se pierde. Incluso se concentra... Ahora sí, siempre lo he dicho, los trocitos enteros de la pitaya dentro del pan y brillan y resaltan así todavía no estemos comiendo el pan. Mira, ¿qué te parece si leemos un poco de los mensajes que nos han hecho llegar? Nos escriben Hola Chef, buenas tardes. Una preguntita, ¿se podrá hacer una gelatina de pitaya? ¿Me podrías dar las cantidades? Gracias, soy Mari. Te escucho desde mi trabajo. Saludos, bendiciones. ¿Tú tienes alguna receta de pitaya? Sí, sí. De pitaya. Hoy no más. Hoy no más. ¿De gelatina? Sí, 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 sí. Sí, ahorita en el siguiente bloque nos la regalas. Ok, perfecto. Buenísimo. Por acá nos ponen Yo como pitayas porque son simplemente deliciosas. Me encantan las rojas. Ana Laura Hernández. Gracias, Ana Laura, por participar. Ay, Dios. A ver. Yo como pitayas porque, aparte de ser deliciosas, son muy mexicanas. Giovanna Lissette. Gracias, Giovanni. Giovanna, perdón. Bueno, y fíjate que hay algunos indicios de pitayas encontradas en otros países, pero de eso hablaremos en otra ocasión porque las características que tienen las pitayas de Jalisco, como las que hay en, que poca gente sabe, fíjate que también hay en Sonora y en Chiapas, pues son características pues que las hacen, la verdad, muy ricas, ¿no? Y sobre todo, y que no se confundan con la fruta del dragón, ¿no? Que es, también se llama pitaya, no más que se lleva una hacha intermedia y para no confundirla regionalmente se le llaman pitahaya. Pero realmente es pitaya porque la hacha en México es muda, pero, este, ¿se da también en la región? Eh, sí, de hecho, Techaluta también tiene planta de pitahaya y se encuentra, ahora sí que en el cerro de lo que abarca Tapalpa, Atemaja, Techaluta y Amacueca. Súper bien, tenemos más mensajes. Yo como pitayas porque me encantan y es de Jalisco, Francisco Navarro, te mando un abrazo Francisco, eh, yo como pitayas porque son deliciosas y de color hermoso, Luz Mireya, te mando un abrazo, eh, ¿cómo hacen el agua fresca de pitaya para que no suelte baba? Eh, se le pone limón para que corte la baba. Pero además, ¿qué tiene? O sea, no, o sea, no es así tampoco que te vayas a servir el vaso de agua fresca y se ve, no, hombre, y además, no es una baba desagradable, como pudiera ser a lo mejor la del nopal, ¿no? Exacto. O sea, que a lo mejor sí, pero la diferencia entre una y otra, bueno, es que, bueno, es mucha, la de la pitaya es muy ligerita, muy delgadita, ¿no? Sí, pues, ahora sí que se pierde ya una vez tomando el agua y refrescándose uno. Ay, qué rico, con mucho hielo porque está haciendo harto calor. Bueno, muchos saludos, chef, yo como pitayas porque amo su dulzura y colorido, sobre todo la esperada y entrañable tradición de Jalisco. Tengo una amiga que vende licor, rompope y aderezos de pitaya y nos prepara unas riquísimas margaritas al reunirnos. Soy Lorenza Barreda. Gracias, Lorenza, ya estás participando. Oye, sí, qué buena idea, unas margaritas, ¿no? Sí, se ven riquísimas. Y con ese color tan, tan intenso, fíjate, no las he probado, y ya me habían dicho y no las he probado. Pero están muy buenas. Sí. Te les recomiendo que las pruebes. No, se dice, dicen, dicen. Dicen. Dicen que están buenas, a mí no me consta, ¿no? Bueno, pues, con este dice, vamos a escuchar más música. Esteban, cuando no estás, se llama, ¿estás escuchando El Gran Chef? A través del 92.7 Radio Mujer. Simple, tan simple, cuando descubrí que eras todo eso que quiero para mí. Una con cincuenta y uno, y es que créanme usted, así no se puede, ¿eh? Aquí estamos, nos tienen muy consentidos, Claudia. Estamos come y come pitallas. ¿Qué son, productora, las ganadoras? Y sí, son puras mujeres hoy. Sí, son puras ganadoras, y aquí dice, ya hasta qué se van a llevar, y todo. Un viaje a dónde, ¿eh? A Tichaluta, a conocer. ¿A qué horas, Juan Pablo? Al cincuenta y seis con cuarenta y cuatro. Ok, muy bien, gracias. Perdón, es que soy mononeural, o te escucho a ti, o hablo aquí en el micrófono, no puedo hacer todo, yo sé que parezco perfecto, pero bueno, todavía me falta un poco para lograrlo. Oye, Claudia, primero que nada, gracias por consentirnos, gracias por traernos todas estas dulzuras, gracias por compartirlo con nuestro público, y yo, pues la verdad les digo, enhorabuena, ojalá que la temporada dure, pues así como empezó un poquito tarde, pues también que nos aguante un poquito, ¿no? Sí, sí, que nos aguante Tlaloc, para que no nos mande tan pronto la lluvia, y allá se detenga. Oye, todos los días están ubicados ahí, en el punto que nos comentaste. Sí, estamos ahí pasando el centro comercial del Pelícano, sobre López Mateos, en la Media Glorieta, si le ponen en el GPS, es unidad habitacional Días Sordas, ahí estamos ubicados, de lunes a sábado, y los domingos nos encontramos en la carretera, en el municipio de Techaluta, Jalisco. Igual también, quiero mencionar que tenemos servicios a domicilio, para los que están en las oficinas, y no pueden salir más que a sus horas de comida, nos pueden mandar un WhatsApp, y con mucho gusto les hacemos llegar sus pedidos. ¿En serio? Sí, o también en la página de Facebook, en todas tus opciones a domicilio, ahí nos pueden encontrar, ya tenemos también envíos a Estados Unidos, gracias a los apoyos del gobierno del estado, abrieron, ahora sí que, para que ya se vaya la pitaya a nuestros paisanos, que tanto la anhelan. Oye, eso es una excelente noticia, bien por eso, así como somos buenos para criticar lo que se deja de hacer, lo que se hace bien hay que aplaudirlo, y eso me da muchísimo gusto, porque de pronto dudamos dónde hay más jaliscienses, si aquí o allá. Sí, la verdad es algo que la gente que se encuentra en Estados Unidos, lo pedía y pues lo deseaban, porque pues mucha gente que no tiene para, más bien no puede venir a degustar, ahora sí de la temporada y de las pitayas, y de todos los productos que cada año van saliendo derivados de la misma. Fíjate, aquí tenemos más mensajitos, nos ponen, ¿y cuánto tienen las pitayas? Pues hay que ir, hay que ir. Yo como pitaya por exquisita, fruta de mucho valor para Jalisco, clienta de 100 piezas para arriba. Órale, Soledad, pues muy bien. Yo como pitaya porque me gusta verme bien coloreada, soy luz armida. Muy bien, Luz, gracias por participar. Yo como pitaya porque son riquísimas, las mejores frutas de todas. La mejor fruta de todas, me encantan. Citlali, gracias Citlali, ya sí te incluyeron para participar. Buenas tardes, saludos a la licenciada Claudia, enhorabuena por su proyecto, ejemplo de mujer a seguir. Atentamente a su mamá. No, no es cierto, no sé quién sea. Por acá nos están mandando una ubicación, no sé de qué sea. Bueno, hola, saludos, participo. Por favor, como pitaya porque soy mexicana, es algo delicioso, solo una vez al año, Ana Berta. Bueno, pues muchísima gente participando. Yo agradezco en el alma, pues que todo mundo se vuelque, sobre todo para apoyar esto que está en local. Y ya tengo aquí a la lista de las ganadoras. Chef, me quiero mandarle un saludo al que fue el pionero de todo esto y que ayer fue su cumpleaños a mi papá orgullosamente, don Tomás, que ya también había visitado la cabina anteriormente. Y pues un abrazo y que los mejores deseos y que Dios te conserve muchos años para seguir en este proyecto juntos. Te quiero mucho, papá. Gracias, don Tomás. Un abrazo por dejar este legado. Claudia, gracias por haber venido al Gran Chef. Te esperamos pronto por acá. De entrada, pues el próximo año, ¿no? Primero adiós y pues esperen las mermeladas. Se las voy a traer aquí a cabina. Ya está. Y las ganadoras son Ana Laura Hernández, Giovanna Lisset Martínez, Luz Mireya Jauregui, Mar Ache, ah, mira, tenemos un hombre, Carlos Buenrostro y Carmen Sánchez. Muchas felicidades. Tienen que pasar el día de hoy a Grupo Promomedios Radio en Avenida Mariano Otero, esquina Granate de cuatro a seis con copia de su identificación. Tiene que ser hoy, por favor. Hoy hay que pasar por estos regalos porque si no, me los voy a comer todos. Pues esto ha sido todo por hoy en el Gran Chef. Gracias, Claudia. Gracias a ustedes que nos hicieron el favor de escucharnos. Gracias a ustedes. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales como arroba cocinero ariel Todo Junto con Pegado. Los dejo en compañía de Pandora y en compañía de Luz Malimón con Exitópolis. Pero Pandora nos va a cantar esto que se llama Todo Cambió.